Johnson García, capitán del equipo dominicano de la FACO. Johnson, 0-2, aunque se vio un equipo dominicano mejor que el primer balance de esta segunda serie. Bueno, fue un día duro para nosotros, pudimos ganar, el primer partido fue apretado con la novata Julissa de Mata, ganamos el primer set, un poquito creo que se relajó, se emocionó un poquito, su primera vez en FEDCUP y también ahí ya el segundo set me dijo como que se había cansado y bueno, hace bastante calor, la otra chica luchó, luchó más que ella y creo que eso fue lo que hizo la diferencia en el primer partido. En el segundo partido, logramos sacar ese segundo partido con Kelly, para mí debió ser más fácil, pero esto es el deporte y para eso se juega, se juega para saber quién gana y quién pierde y bueno, creo que nuestro equipo está haciendo lo mejor que puede, nos fuimos uno a uno, metí las jugadoras que pensé que podían ganar el doble decisivo, sabe, Laurita juega muy bien el doble, Kelly es especialista de doble, está a 600 del mundo y bueno, las otras jugaron muy bien, no me lo esperaba que jugaran también el doble y sacamos, sacamos ahí, el primer se lo perdimos, el segundo se lo logramos ganar jugando bien, bien consistente, bien inteligente, bien simple y ya el tercer set, creo que las chicas también se relajaron, tienden bastante a relajarse, hay que trabajar en eso, en la concentración creo yo y en el compromiso que tienen, sinceramente, sí, honestamente creo que debimos ganar hoy, debimos ganar, perdimos, jugaron mejor ellos y bueno, para adelante, vamos a seguir luchando y mañana tenemos otro partido. ¿Por qué Ana y Ulissa de Marta en el primer encuentro y no una Ana Sambuleta? Bueno, porque Ana, Ana me gusta bastante, pero estábamos jugando con una, con una adversaria que es, se parece más o menos como Ana, eh, además de que Ana un poquito le está molestando el pie, eh, y entonces ya ahí la metí en el doble, jugó bastante bien, me entiende, pero no, no como, no se comportó muy bien, entonces también al final del día le estaba molestando el pie y, y Ulissa jugó muy bien en doble, me gustó como lo jugó, fue su primer partido en doble y, y me gustó, jugó con buenas garras, eh, y eso fue lo que, consistencia, eh, y eso es lo que estaba buscando yo para una, para una sencillista, ya que estaba contando con Laura, Laurita Quesada, pero ella todavía está ahí, eh, luchando con su control emocional y, sabes, es muy difícil contar con una jugadora que, que no pueda controlar sus emociones. Bueno, eh, es un equipo, es un equipo joven, bastante joven, la única ahí más adulta es, eh, Nicky, eh, pero tiene mucho potencial, pensando a, a largo plazo en el futuro, eh, tiene mucho potencial, pueden mejorar muchísimo, hay que trabajar en eso, obviamente desde ahora, eh, y están unidas, están abiertas a aprender cada día, eh, es muy normal que se sufra porque son jóvenes, es un evento grande, ¿me entiende?, y, y creo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos, están luchando y yo estoy tratando de motivarlas, ¿me entiende?, y de tenerlas positivas ahí, que le pongan garras y, y ese es mi trabajo.